Nosotros estamos súper contentos de poder ayudar a todos nuestros consumidores en bajar los niveles de sodio en su consumo diario, sobre todo el pan, que es gente que generalmente cada día consume mucho más pan, porque nosotros somos uno de los países que más consume pan alrededor del mundo. Somos el segundo, primero Alemania. Yo diría que casi los consumidores no se han dado cuenta de la disminución de un 25%, porque generalmente ellos al pan le echan algún agregado, si tú te comes el pan de manera solo, ahí quizás uno puede darse cuenta, pero generalmente se le echan embutidos y cosas que ya tienen sal o ya tienen azúcar.